¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y él te dice que amas Y ella piensa si será en esa vez La que la será El regreso de su vida Y caes en el juego otra vez Y caes en el juego otra vez La fantasía No me voy a ver con esa vez ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? Pues como apuntes Doce,. Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Y para él a lo nuestro Para su fin más que invadir Para su país en el vuelo para mí ¡Ah! 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 ¡Ah!